que hay positivos que hay positivas justamente hoy me dijeron andrés porque ya no estás haciendo vídeos entonces aquí va un vídeo si me perdí un poco de los vídeos que subido bueno que venía subiendo más con más frecuencia pero vamos a grabar este vídeo como ustedes saben hay un youtuber súper famoso que es mister vez tanto así que ahora en este momento está en un número de tendencias este vídeo que vamos a hacer que se llama escondidas extremas desafío por un millón de dólares o sea el man es una vez este es el estadio más grande del mundo y adentro hay 10 grandes creadores de youtube este es un millón de dólares y a quien encuentre al último se lo podrá quedar antes de seguir con este vídeo no olviden suscribirse he demorado mucho en subir los vídeos pero ahora voy a ser un poco más constante ya sigamos viendo personas y tiene muchos lugares para esconder 51 52 en serio tengo que contar hasta 100 necesitamos más tiempo jimmy 3 2 1 un millón de dólares para tus fans suerte en mi vídeo anterior invité a muchos youtubers para hacer muchos retos lujos las 10 personas de aquí son los ganadores de esos retos vamos a sacar no van a encontrarme hace mucho no corría yo iré por ahí y tú por allá ok es perfecto mi escondite casi no nos dieron tiempo escale un muro de dos metros chibi van a encontrarme salgan salgan donde quiera que estén confía en mí hay alguien aquí voy a encontrarte aquí voy estos vídeos tienen tanto presupuesto imagínate si están aquí ganaron esto huele muy mal ahora estoy en un bote de basura no puede ser es asqueroso llevo buscando como un año creo y aún no he encontrado a nadie porque sigo usando lugares gigantes para estas cosas es que no tiene idea que hay detrás de todo esto personas colaborando personas que sirven como patrocinios youtube que está organizando esto supongo que está organizando esto porque dice al comienzo youtube original algo súper grande para realizar esto dimos tres vueltas al estadio y no encontramos nada esto iba a ser eterno pero a veces puedes tener suerte pasos para el escondite perfecto abrimos esto entramos el perfecto escondite perfecto y mientras mapa te entraba al bote de basura lo encontramos tú no eres un trabajador no lo soy si encontré a alguien atención todos mac pat está oficialmente que vergüenza no 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 mat diablos yo lo apoyaba no es broma yo estaba muy cerca del bote que ustedes encontraron busqué en 100 lugares más y no encontré nada literalmente no sabía dónde estaban jimmy hay autos en el estadio puede que haya alguien escondido ahí es verdad veamos si hay alguien aquí no creo casi me golpeó pasé una barricada encontré muchas cajas de bebidas se encuentra cero mojado presiento que es vómito yo ganaré recuerden mis palabras esto tardará una eternidad en serio no puedo encontrarlos así que traje a los cinco que perdieron en el último vídeo para ayudarme el objetivo es simple le quitamos un millón de dólares a alguien de las manos vamos a energía los cinco vienen por nosotros qué miedo de pobreza yo abro esta 1 2 3 no voy a dejar este lugar hasta encontrar a alguien los escuché vamos al primer piso primer piso primer piso dónde podemos buscar que no hayamos revisado hace calor aquí y está oscuro no creo que haya alguien aquí eso crees no hay nadie escondido ahí lo presiento cambio yo diría que afuera hola no puede ser no puede ser encontré a zhc parece que encontramos a alguien lo siento mucho no en serio lo siento nos vemos en el campo pronto pero antes de ir al campo por zhc carl y nolan notaron algo interesante qué está haciendo ese trabajador sólo mueve el contenedor creo que está trabajando se ve un poco sospechoso jimmy encontré a alguien no sabe que lo vi quién es estoy escondido en esta cesta quién pensaría en buscar aquí es como un trabajador gran movimiento chicos carl vigiló bien el contenedor sospechoso veamos si estaba en lo correcto cuánto te pagó por empujarlo me dio quinientos te daré mil dólares para que no te sientas mal lo empujaremos al campo se acabó pensé que lo lograría nunca me atraparás vivo alto pues te traje al campo porque aquí está la prisión ven por acá te encontré por una razón el trabajador sólo estaba subiendo plástico y luego lo quitaba y así seguía como si nada encontramos a mark robert y zhc sólo siete de ustedes quedan sólo quedan siete tal vez necesite a mi mamá ahora porque estoy asustado y para celebrar que eliminamos a tres vamos a quitar el sexto piso les daré diez minutos para moverse si están en ese piso jimmy quiere que nos movamos estaba muy cómodo y esto es que quieren que baje un piso oigan suscríbase a Mr. Beast asegúrense de hacerlo sólo para confirmar todos están fuera del sexto piso ¿verdad? Mr. Beast es un gran escondite estaré bien shhh shhh aquí hace mucho frío no sé cuánto pueda quedarme aquí huele muy mal soy un arbusto aún con sus habilidades para esconderse estábamos cerca de zack pues este es un lugar sospechoso jajaja ok si yo fuera ellos me cubriría a mí mismo con esto para distraerlos ah sólo es un closet pensé que lo tenía hay muchos hay mis alergias voy a ver qué fue eso no puede ser aunque no encontré a nadie en rack tuvo suerte acabo de ver una cara en ese bote de basura es una persona no puede ser es una persona real ay no estuviste ahí como por cinco horas pensé que valía la pena porque ganaría pero ahora ya no ok escuchenme tenemos a cuatro personas ya estaba en un bote de basura igual que matpat mejor no se escondan ahí porque no sirve por culpa de matpat y sophie no podía confiarme de los botes de basura nadie ¿puedo ver las bolsas? ok y siga trabajando solo porque rosana sigue necesito ver estas cosas pequeñas cabe donde sea si yo fuera una pequeña rosana pancino donde me escondería si yo fuera una pequeña rosana pancino donde me escondería pensé que estaría aquí donde está que eso es pasaron dos horas desde que encontramos a alguien y yo quería hacer el círculo más pequeño pero antes de hacer eso me crucé con una persona más si yo fuera a esconderme sería en este lugar espera un momento eso que veo son unos tenis creo que ese es Logan parecen como de Logan oh Bella ¿cuánto llevas ahí? perdón por arruinarlo Bella no lograste ganar este millón para tus fans lo intenté encontraría más gente ella es muy buena voy a cerrar el círculo hasta el primer piso aquí se pone seria la cosa tenemos que movernos bien a moverse amigos se tienen que mover espera ¿quién es? vi a alguien apunta la cámara hacia allá ahí está oye oye no no engañas a nadie con esos pantalones no sé qué es lo que hago aquí estoy a la vista Guaquiti lo tengo te vi correr por las ventanas que están desheladas acabas de robarme un millón de dólares no digas eso Guaquiti Guaquiti mira el millón de dólares puedes despedirte de él con siete personas eliminadas nos quedan los últimos tres es un estadio en el aire pero no hay donde esconderse llegué aquí a las seis de la mañana aparte no dormí nada están compitiendo en unas escondidas para ganar un millón de dólares para uno de sus fans todos están en el primer piso no debería tardar mucho esto será intenso vamos por ustedes estoy en el primero tengo mucho sueño rayos por aquí ok estoy arriba si me gusta este lugar con Zack la ray y logan en un solo piso no había donde esconderse para siempre pudimos revisar cada rincón de este lugar incluyendo la basura es cuestión de tiempo la pregunta es ¿a quién encontraremos primero? dejé un pequeño rastro y mire los puntos negros que dejé no me gusta hace frío aquí dentro me congelo hay escondites aquí puedo escuchar que alguien viene creo que hay alguien en el techo hay unas marcas de suciedad por aquí y una huella gigante de mano por aquí mira hace mucho frío aquí y estoy en shorts no está aquí Matt a lo mejor estuvo antes pero ya se fue soy un cazador un cazador que huele la presa esto es ridículo nadie me creyó que estaría en los techos no, 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 no ah, ahí está correcto resulta que el congelador fue mucho para Logan y lo escuchamos salir literalmente lo encontramos un minuto antes que a Zack sí sabía que había alguien aquí estaba en el techo pero aquí está lo interesante significa que la Rake ganó sobre eso la Rake de hecho se durmió en su escondite buscamos todo el primer piso y lo llamamos pensamos que era un maestro del escondite pero resulta que se durmió en el segundo piso todo el tiempo acabo de despertar y no sé qué hacer y no sé las reglas mientras pasaba el tiempo lo encontramos bajando hacia el primer piso aquí estoy Jimmy solo demuestra que para ganar no debes dormirte es algo muy gracioso y porque la Rake estaba fuera del círculo desafortunadamente tuvimos que sacarlo significa que técnicamente y bien merecido hay un ganador espera dilo otra vez ganaste es en serio en serio este es el millón de dólares que ganaste muy bien el ganador del juego de criadores que harás con esto espero que les haya gustado este video poco hablado para que vean más el video de que se trata con Mr.B ah les cuento no me he cortado el pelo en tiempos voy a ver hasta donde me crece el pelo bueno amigos espero que les haya gustado el video si les gustó compartan pongan full likes full comentarios como todos los videos y este año vamos por más nos vemos todo positivo